Vamos entonces a viajar al Parnaso Internacional, la cuerda de José Saavedra, Gonzalito González, nos vamos, Guajiro Cubano. Y en el Guajiro Cubano aquí está la salida para escuchar el contenido del tema. El hombre de Calobre, el carismático de la décima, Sebastián, Sebastián, Sebastián Chang García. Uno solo, no hay otro. Así es, con la marca registral. Ahí va el verso. La décima, con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡No hay, hay, hay! ¡No hay! ¡No hay bien! ¡Vamos a Rubén Martínez! ¡20 de octubre! ¡Ciricito! ¡Oiga la marana bella! ¡Oh, oh, 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 morena! ¡Oh, oh, 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 morena! Morenita de mi vida, vámonos pa' la montaña Morenita consentida, tú sabes que yo te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡No te vienes, no te vienes, muchachos! ¡Malito Sánchez! ¡Saluda, hermano! Yo soy un hombre casado Vivo feliz con mi esposa Y el amor para mi rosa Eso nunca le ha faltado Todo el tiempo va a mi lado Todo el tiempo hemos pasado Solo hay ella y en mi hogar Y suelo así contemplar Pues de mi amor siempre goza Con mis hijos, con mi esposa Más feliz no puedo estar ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Y ama! ¡Oiga, amigo y hermano! El compositor Carlos Sánchez ¡Aquí presente! ¡Saludos, hermano! ¡Au! ¡Vaya, Gonzalito! ¡A los diálogos! ¡A los diálogos! ¡No sé qué es! Coge lo suave, Dr aba Que no soy de por aquí Debajo el sol y la luna Si tú me dices que sí Si tú me dices que sí Ahora para más trastada Una idea que no comparto Dormimos en el mismo cuarto Pero en cama separada Todo lo aguantan aire El día que no está cansada Se hace de que la dormida Que amarga que está mi vida Para que sepa la gente Yo desesperadamente Necesito una querida Necesito una querida Vamos con la guitarra Vamos muchachos Eva Hipólito Vergara El saludo Su esposa Vamos con la guitarra Oiga la morena Oh, 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 morena Oh, 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 morena Morenita de mi vida Tú sabes que yo te quiero Morenita consentida Sabes que por ti me muero Ay, oh, oh, morena Ay, oh, morena Ay, oh, morena Ay, oh, morena Ay, ay, sentimiento Sentimiento El tema de las queridas chambas Es algo que está de moda Por ellas brindo con soda Y hasta regalo mi vida Voy a decirte enseguida Que ayer me dijo mi papa Hay hembras feas, hembras guapas Hijo mil Nunca se asombre Que hay siete pa' cada hombre Y una viuda de ñapa Yo quiero otra cosa Hey Oh, en lo suave, morena Blanquita del alma mía Vámonos pa' la montaña Oh, oh, oh Voy por él Si yo le invito a una fiesta Que no quiere salir por nada A mí que hay algo ahí oculto Si yo le invito a una fiesta Dice que soy parrandero No voy porque considero Que esa vaina le molesta Y no es que tenga miedo Por lo mínimo protesta Que mujer tan aburrida Y de forma resumida Le explico en forma global Las razones por las cuales Necesito una querida Necesito una querida ¡Wow! ¡Ay, primo! ¡Vamos! ¡Ajú, venga! ¡Vamos, Don Quistarra! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, José! ¡Gonzalo! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Oiga la morena bella! ¡Ajú, ajú, 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 morena! ¡Ajú, ajú, 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 morena! Morenita de mi vida Tú sabes que yo te quiero Morenita consentida Sabes que por ti me muero ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré al bohillo? Hombre es casado en su casa Hombre es casado en su casa Su esposa con más detalle Cuando ella sale a la calle Le dan besito y la abraza Pero él sin saber qué pasa Gasta plata con chiquilla Y se cree en la maravilla Pero él sin darse cuenta De la forma más violenta Lo pasa por la parrilla ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Gracias! Oiga la morena bella Blanquita de mis amores Vámonos por la montaña A mirar a las estrellas A mirar a las estrellas Allá me hubo 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 Cómo me gusta Esa blanquita Cómo me gusta Esa morena Cómo me gusta Esa extranjera Cómo me gusta La colombiana Cómo me gusta ¡Hey! El otro día los muchachos Maleantosos del lugar Me empezaron a gritar Que me cortaran los cachos Después me dijo un borracho Amigo beba y olvida Y yo analicé enseguida Que pudiera ser verdad Por eso ando por acá Ando buscando querida Ando buscando querida ¡Wow! ¡Oh! ¡Oiga la guitarra! ¡Eva! ¡Amenita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Y José! ¡Vamos con la guitarrita! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oiga la morena bella! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Para mí toda mi vida! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Tú sabes que yo te quiero! ¡Ay! Hay mujeres decididas como pétalos de rosa que dejan de ser esposas y pasan a ser queridas. Si tú le compras comida, tienes hielo en la nevera. Ellas se portan groseras. Y si no te brinda abrigo, si hacen eso contigo es porque comen por fuera. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice guitarrista como esta? ¡No lo toca nadie! ¡Gonzálico González! En vivo y en directo. Mi esposa en todo se queja. Pero yo no me aflijo. antes de salirme dijo te vas a revolcar con una vieja. Decirme cosa no deja. Pero tengo mi cabida. la solución de mi vida la solución de mi vida es encontrar las habanas. Por eso salgo a la faena para buscar una querida. El día, el día que te vas mi amor, yo me apartaré de repente. Me dirijo al aguardiente y doy salud con dolor. Al borde demostrador sigue el beber y beber hasta el amanecer cuando mi alma se agota serán lágrimas que brotan el cerco de mi ser. ¡Ahora muchachos! ¡Nuevo, carajo! ¡Ahora guitarrista Gonzalito González en vivo y en directo! ¡En el colega ya! ¡Mi hermano! ¡En la parrillada José Peralta! ¡Delante colega! ¡Gonzalito González José Saavedra! ¡Ojo de la gato pinta! ¡Como es este muchacho! ¡Cumpleo! ¡De parrillada Peralta! ¡En la parrillada Peralta! ¡Ahí! ¡Producción es cuarenta! ¡Fuerte abrazo a los artistas que se sientan! ¡Fuerte abrazo a los artistas que se sientan! ¡Ah! ¡Ah!